PANDA POP RADIO PUNTO COM Estamos en el Panda Show Internacional, en vivo desde el Panda Go Center en la Ciudad de México. Voy a resumir qué es lo que vamos a hacer porque la historia de Gina, hola Gina, otra vez hola Pana, hola Gina, es una historia muy larga y bueno, tenemos que resumirlo para la gente que apenas nos va sintonizando o luego te distraes cuando una historia es muy larga. Gina lleva un matrimonio muy largo, cerca de 30 años, él y su esposo procrearon cuatro chiquiringuillos, cuatro hijos, de los cuales lamentablemente por cuestiones del destino y diosito, así lo quiso, uno de sus hijos hace algún tiempo falleció. A los 20 años, debido a lo que pasa ya en esta ciudad capital, algún asalto y bueno, le quisieron quitar su vehículo, él resistió y lamentablemente falleció tu hijo, ¿verdad Gina? A raíz de esto, a raíz de esto obviamente empezaron a tener problemas tanto el señor Carlos y la señora Gina debido a la pérdida que tuvieron a raíz de la pérdida que sufrieron y bueno, su hijo de ella dejó a un niño, el cual pues Gina se encargó completamente y como que ahí trató de sustituir un poquito esa pérdida. Obviamente Carlos pues tenía, quería acercamiento, intimidad con la señora y bueno, pues ella, su situación moral y mental no se lo permitía y obviamente llegaron hasta la separación. Ella se fue a vivir a provincia, él se quedó en la Ciudad de México y bueno, pues empezó a establecer una relación con otra mujer que ahí es donde se entera Gina que no era, no fue en ese tiempecito, sino desde antes había tenido pues acercamiento con otra mujer. Ella regresa a la Ciudad de México por el que circunstancia se encuentra con la noticia, no con la noticia de que tenía otra mujer ella, sino simple y sencillamente que después de cuatro hijos, su hijo, el menor, tiene 19 años, nuevamente su marido va a ser papá de una criatura. Esta mujer está embarazada, pero aquí lo que yo no entiendo es que ellos cuando ella regresa decide nuevamente pues unir fuerzas y pues se restablece la llama del amor y pues ellos no se van a separar, ni Carlos ni Gina, pero aquí el problema Gina es que viene otra criatura al mundo y qué culpa tiene tú. Claro, eso. Está cañón, ¿verdad? No sé si te pones a ver el fondo. ¿En qué consiste la broma? Va a hablar Gina, donde le vamos a hablar al esposo Carlos. Ella está en su casa, le están tocando la puerta. Ah, porque para esto nadie sabe que Carlos ha tomado la decisión de quedarse con sus hijos, de quedarse con su esposa. La mujer, la otra mujer piensa que pues va a regresar con él. La familia sabe que, bueno, pues va a emprender una nueva vida y la realidad es que no. Entonces vamos a aprovechar esas circunstancias para hablarle al marido. Va a empezar la broma Gina diciendo que están tocando la puerta, que viene con hermanos, que viene con familia. Y pues a ver qué pasa, ¿no, mi Gina? Sí, pero luego tú me echas la mano para asociar si ves que se enoja mucho. Sí, no te preocupes. Híjole, pues no sé ni cómo va a reaccionar el hijo de Calimán. A ver si te contesta, porque él ahorita está, él va a un grupo de AA. Espero que sí, porque después de tanto chorro que me avendaste, manita, digo. Estoy marcando ahora. Las bromas en el Panda Show. Panda Veggie, la pura verdura en bromas. ¿Bueno? ¿Carlos? ¿Qué pasó? Oye, Carlos, ¿dónde estás? En el grupo. ¿Qué crees? ¿Qué? Que acá afuera está esta señora con dos señores, no sé si sean sus hermanos o qué. ¡Abra la puerta, por favor! Dice que quiere hablar contigo. Yo ya hasta mandé a los niños con tu mamá porque ya se asustaron. Mili, que estoy en el grupo, que lo que quiere hablar conmigo, que me espere. Yo le dije, pero dice que quiere aclarar las cosas, que porque ya se enteró de lo de nosotros y que no está bien. ¿Qué hago? Ahorita voy para allá, ahorita voy para allá en un carro. Oye. ¿Abra la puerta? No, oye. Carlos, es que ya está saliendo toda la vecindad, se están acercando. No me lo meto, que la voy a tirar. ¿Qué hago? No vengo solo. Tú metes con mi mamá, ahorita yo voy para allá. ¿Lo paso a la casa o qué hago? ¿Eh? ¿Lo paso a la casa o qué hago? No, no, no los dejes pasar, yo voy para allá ahorita. Es que están bien locos, mejor los paso y aquí, es que afuera está tu hermano Toño. Afuera está Toño y le está explicando, pero el señor está bien enojado. Ahorita yo voy para allá. Y la señora se está como poniendo enferma también de tanto grito que está haciendo su hermano. O no sé quién sea. Ahorita yo voy para allá. Ya tiré esto, ¿dónde estás, Carlos? Carlos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Carlos. Carlos. ¿La colgó? ¿Qué se asustó? Oye, manita, yo hice que estaba tirando todo y no hiciste nada. Espérame, estoy marcando, estoy marcando y dices, Carlos, ya tiró la puerta aquí y un señor te lo paso y me dejas la bandera, ¿ok? Ajá. Eso es lo que vas a decir. ¿Qué pasó? Bueno. Lo pido, lo exijo. Pásenme, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ya se metió, rompió el vidrio y ya se metió. ¿Te lo paso? Voy, voy para allá. Espérame, te lo voy a pasar. Carla, Carla, Carla. Bueno, Carlos, Carlos. Bueno. Escúchame. Carlos. Carlos. Hola, Felipe. Bueno, pásame a Carlos, por favor, ¿sí? ¿Quién habla? Soy Oscar. Soy, soy, soy primo hermano de Maurilia. Pásame el teléfono, por favor. ¿Oscar? Sí, pásamelo. No, 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 espérame, espérame, tranquilo, hermano. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Por favor, pásame. Y mira, la onda no es contigo. Quiero hablar con Carlos, por favor. Espérame, pero ¿por qué vas a hacer esto? Por favor, Felipe, Felipe, no te conozco, en buena onda, comunícame con Carlos. No, yo tampoco, yo te conozco, pero es mi familia también. ¿Sabes las situaciones que está pasando? ¿Sabes quién es, Maurilia? ¿Sabes quién es? Sí. ¿Sí? Sí, güey. Está embarazada, güey. Está embarazada y ya nos enteramos de la idiotez que está haciendo porque se va a quedar con esta ruca que está aquí y a mi hermano. No, cálmate, cálmate. No, cálmate tú, cálmate tú, ella no está sola. Vienen todos ahorita para acá. Entonces, si no quieren problemas, por favor, pásame a Carlos. No, 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 cálmate, tranquilo, mano. ¿Por qué estás hablando tú por Carlos? ¿Quién eres tú, güey? Es mi hermano también, mano. Bueno, pásame, por favor, a Carlos. Tu pareja de cálmate también, mano. Tanto para no enfrentar por el teléfono y aclarar las cosas. O sea, tiene que enfrentarse, o sea, tiene que escudarse con la vieja, ¿sí? Con la esposa, con esta gata que está aquí se tiene que escudar. Llora con el hermano. Pero, ¿por qué no se escudó cuando se acostó con... ¿Por qué no se escudó? ¿Eh? Ya está ahí. Te estoy hablando. ¿Qué te importa? Por favor, pásame a Carlos. No, no, cálmate. Tú y yo no vamos a llegar a nada. Tú y yo no vamos a llegar a nada. ¿Qué me importa? Porque tú no sabes la verdad de las cosas. Por favor, es de cabrones, nada más. Es cosa de cabrones. Por eso, por eso. Es cosa de cabrones, porque no están chiquitos los dos cabrones. A ver, ¿qué? ¿Qué quieres? A ver, te escucho. Es mi familia, ¿eh? ¿Qué? También es mi familia. También es mi familia, por eso estoy aquí, imbécil. Porque es mi familia. Mauricio, no más tengo una cosa. Mauricio, es mi familia. Tengo que explicar la situación, hermano. No hagas más grande la bronca, güey. No más tengo una... No, no la hagas más grande todo, imbécil. No la hagas... Ella es mujer, entiéndelo. Y se supone que Carlos tiene pantaloncitos, ¿sí? Para ir con ella y decirle que no le va a cumplir con el niño. ¿Por qué hace las cosas así? No, no, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Sabes cuánto la apoyó? Maurilia, ¿cuánto apoyó al imbécil de Carlos? No, no, cálmate. No lo agredes. No le digas nada, hermano, ¿eh? Y salte, por favor, a ver el plomeo. O sea, si quieres, nos vemos en otro lado. Ah, ¿quieres que te tengo miedo, idiotita? Si la cosa no es contigo. La cosa es... Pásame a Carlos, por favor. No, no, no. Agárala la onda. Agárala la onda nada más. Mira. Son cosas que no te incumben ni nada. Mira, te voy a decir una cosa. Personales de los dos. Muy bien. ¿Tú quién eres? Es de tres. ¿Tú quién eres? Yo soy tu hermano de Carlos y pareja de Carmen. Bueno, aquí está Gina. Aquí está Gina. ¿Eh? ¿Está quién? Aquí está Gina, ¿ok? Pásamela a Carmen. Bueno, o me pasas a Carlos o le doy unas cachetadas a la ruca que está aquí. ¿A quién? A la ruca que está aquí. O sea, o me lo pasas. O me lo pasas. O le doy unas cachetadas de esquito. O la furia que traemos en la familia con la ruca esta. ¿Cómo ves, güey? Sí, cálmate. Bueno, pásamelo. 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 Bueno, no te paso ni madres. A ver. A ver, señora, señora, por favor. Señor, usted es con mis respetos. Yo no sé en verdad qué tipo de manera tenga. Y respeta a una mujer. Conteste el teléfono, por favor, y dígale que me pase a Carlos. Porque si no, de verdad me la surto. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Habla, Felipe. Pásale a Carlos, por favor. Oye. ¿Quién está? ¿Quién está? Por favor. Oye. Oye. El hermano. ¿Él está nada más? El hermano quiere. Imagínate nada más. Pásame a Carlos, por favor. Pásame, por favor, a Carmen, ¿no? No, no puedo. Nada más pásame a Carlos. Es el final. ¿Ya pasa? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no quieres contestarle? Ya voy para allá, ya voy para allá. Quiere que se haga un desmadre, se va a hacer el desmadre. Si así lo quieres, va. No. Al pedo. No, ¿por qué mejor no le contestas? Pásamelo al hijo de su puta madre. A ver, espérame. A ver, tome, señor. Bueno, Carlos. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué te crees, imbécil? ¿Quieres escudarte también atrás de tu hermano? Espérame, allí nos vamos a dar lo que quieras. Espérame y nos vamos a dar lo que quieras. Espérame y nos vamos a dar lo que quieras. Maurilia, no estás sola, ¿ok? ¿Por qué no tuviste los pantalones de decirle que te ibas a quedar con esta misma burra? Nos vamos a dar lo que quieres, cabrón. Con esta muertos de hambre, porque son unos muertos de hambre. Son unos muertos de hambre, ¿me estás oyendo? Muertos de hambre, tu chingada, amarita, vas a ver, cabrón. Espérate, si tienes hambre, espérame. Y esta señora chancluda que está aquí, y toda tu perra familia, ¿cómo ves? ¿Eh? Ahorita espérame y vas a ver, hijo de tu pinche. ¿Crees que te tengo mucho bien? Vamos a matar, hijo de puta madre. ¿Por qué? Dime una cosa. ¿Por qué no le has dicho? A ti te vale, verga. ¿Por qué no le has dicho? ¿Por qué le embarazaste? ¿Por qué van a tener unos hijos? A ver, dime por qué. ¿Por qué? A ti te vale, verga, hijo de tu pinche. No, claro que no me vale, porque ella no está sola y feliz. Ella no está sola. Ahorita voy a llegar y te voy a reventar tu puta madre, güey. ¿Quisiste abusar? Eso es lo que pasa. ¿Eh? Ahorita ya, espérame ya, güey. A veces siento que me lo detienes todo lo que me estás hablando. Ah, sí, pues yo voy a ir calentando con tu vieja, fíjate nada más. Y mientras que todo es tu casa. Ey, mira lo que estoy haciendo a tu casa. Ven nada más. Aquí te espero y ves. ¡Auile no está sola! ¡Eh, ya te dije! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Este cacán sí es cacán! ¡Carlos! ¡Bueno! ¡Carlos! ¡Bueno! ¡Carlos! ¿Quién habla? ¡Carlos! ¡Bueno! ¡Carlos! ¡Bueno! ¡Pásame a Carlos! ¡Pásame a Toño! ¿Dónde está Toño? ¡Pásame a Carlos, por favor! ¿Qué habla? ¡Ahí está tranquila! ¡Esto no lo voy a hacer! ¡Ya voy a acogar! ¡Ay, ya se puso bien de la cosa! ¡Yo nada más le iba a decir! ¡Pepetoro no ha muerto! ¡Pepetoro no ha muerto! ¡Ay, ya se puso bien de la cosa! ¡Ya me dio miedo! Oye, oye, manita, no, te digo una cosa, yo estoy temblando, ¿sabes qué? Mira, ya hay que parar la broma, o sea, ya, stop. Pero se va a enojar bien feo conmigo. ¡Ay, manita! Por eso, mira, por eso ahorita le vas a decir, oye, nada más déjese y contéstale a mi baboso del hermano, que no sé por qué tiene que estar en la broma, pero bueno. ¡Ajá! Es que van a ir en el mismo carro. Bueno, le dices, Carlos, tengo que decirte algo, ¿cómo se oye el panda, show? O sea, ya, ¿cómo vamos? ¡Ay! ¡Ay, bueno, pues para que nos dé tiempo de la reconciliación, de nada, porque si no, Voy a hacer una cosa, de verdad. Ahí, perdón, ya este manche, ya estoy... ¡Ay! ¡Ya estoy temblando más, porque están bien enojados los dos! ¡Vas, vas, manita, cómo vas! ¿Qué pasó? ¡Carlos! ¡Qué pasó! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Oye, amor! ¿Qué? ¡Solamente te quiero decir algo! ¿Qué? ¡Ay! Ya no sé si decírtelo... ¡Qué pasó! Ya no sé si decírtelo. ¿Eh? Ya no sé si decírtelo. ¡Dímelo! ¿Oye? ¿Qué? ¿Tú no sabes cómo se oye el panda show? ¿Cómo qué? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo qué? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo qué? ¿Podemos chupar tranquilos Carlos? ¿Podemos hablar como gente decente, por favor? Oye, no mames Espérate, yo no tengo la culpa Gina me despidió la broma O sea, te salió la broma Oye, no, con eso no se juega Oye, qué sagrado, güey Ojalá y nunca tengas un pedo en tu familia Oye, bebé Ya me estuve aventando unos ahorita, compadreando Pero con la panza caída Vas, Gina, díle ¿Dónde estás? Estoy en el grupo, ya viene Felipe y un chingo de cabrones No mames, no hagas esas mamadas Espérate Ya colgó Es que ya mandó a su hermano que vive acá arriba Ok, pues llámale al hermano Y pues dile y de enfrente de nosotros Ya ahorita le hablo Oye, pues es una broma y ponle el radio Yo le hablo Yo le hablo Es que vive arriba su hermano y ya le hablaron para que bajara Oye, pero no manches Me la está arremendando a mí, manita Yo que me empate ¿Te acuerdas que yo te lo dije? Seguro, seguro, entonces Ay, es que tú le dijiste bien feo Oye, yo nada más me metí en el papel que tenía que meter Oye, ¿qué quieres que hiciera? O sea, Gina, ve la broma que me estás pidiendo Hola, soy Sergio ¿Por qué hiciste eso? Chico malo Ay, panda, ya, porque se va a acabar el tiempo y van a llegar No, pues ya estoy marcando, manita Pero vas tú, tú dile ahí lo que quieras Ay, tú dile Ay, Dios Carlos ¿Qué pasó? Oye, amor ¿Qué? Tranquilízate No, eres una hija de tu puta madre, la neta Amor ¿Qué? Solamente era para decirte que estoy contigo y te estoy apoyando No, ellos son mamadas Oye, Carlos, 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 Carlos Espérate, Carlos Te quiero pedir una cosa, por favor, en buena onda O sea, platiquemos Sé que estás molesto por la broma Pero te quiero pedir que no malas palabras Y por favor, déjame explicártelo, ¿ok? No, ellos son mamadas Espérate, Carlos, espérate Yo no me inventé nada O sea, Gina, tu esposa, nos habló Y bueno, yo, yo, yo Espérate, escúchame Escúchame, buena onda Escúchame, escúchame Yo sé que es tu chama, yo la respeto, pero Y hermano, y créeme que yo le pregunté realmente si estaba segura de la broma Y bueno, Gina no me dejará mentir Dijo que sí Y el objetivo al final Que yo le pregunté ¿Por qué quieres hacer la broma? Es precisamente para decirte al final Que te ama y que te está apoyando con esta situación ¿Sí o no, Gina? ¿Sí o no, Gina? ¿Sí o no, Gina? ¿Es lo que me dijiste? Sí, sí Bueno Entonces, yo sé tu molestia Pero por favor, no digas malas palabras En buena onda, hermano Kir, habla con tu esposa O sea, dile lo que sientas Pero no le digas de esa forma, neta Primero hay que respetar a las damas Y pues, ¿cómo le dices que es eso? ¿Se la felicite, güey? No, pero tampoco Pero tampoco le hables Pero tampoco le hables así, hijo Ponte los zapatos de la gente, no mames Yo lo sé, pero tampoco le hables así O sea, yo creo que no hay formas, ¿no? No, pero esto no es quien tú Déjame mi pedo, ¿no? Y ya tendrás personalmente la oportunidad de hablar Pues ya me encantan, ¿ok? Pues sí, pero no manches, hijo Te hablo ¡Ey! Ya contó Ya no te va a contestar No manches Oye, pero sí está heavy tu marido, ¿eh? ¡Wow! Lo bueno es que transmitimos desde Puebla, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te herida el botón No, ya no te hago ¿Qué hacemos, marita? Dime qué hacemos, tú dime Ya, ya nada ¿Y sabes a mí que me sacó de onda? ¿Te habla groserías como... No sé si salió al aire Yo apreté botones Es que, bueno No salió, qué bueno Te insultó muy feo Y te dijo que eras una hija de la rinpumpim Sí, porque... Así te llaman Así te dicen No, no Está bien enojado Porque ¿No ves que sí se asustó? Porque él sabe que sí Se le viene una bronca bien fuerte Entonces ahorita, pues sí Sí fue para el verídico Eso de que estabas aquí rompiendo cosas Y por eso dijo Espérame y no sé qué Porque la verdad sí está Oye, ¿y por qué no le hablamos a la Roque? Tu llamada será transferida ¿A dónde? ¿Por qué no le hablamos a la Roque? Pues yo no le dije ¿A quién? No, nada Estoy diciendo estupidez Oye, pues lo tiene pagado Sí, no, ya no te va a contestar Ay, manita Pues aguántame Este, por favor Voy a tomar tu teléfono Mañana te voy a hablar, ¿ok? Ajá Y este Y bueno, pues me dices A ver qué pasó Créeme que lo voy a hacer Ajá Y bueno, pues en un momento Pensamos estrategia A ver de qué Armamos o qué O llámeme No me quedo un minuto Aguántame, Gina No me cuelgues La pura verdura Carlos, por favor Espera, espera, a ver ¿Por qué van a hacer esto? Por favor, por favor, Felipe Felipe, no te conozco En buena onda Comunícame con Carlos No, yo tampoco Yo te conozco Pero es mi familia también O sea, ¿sabes las situaciones Que está pasando? ¿Sabes quién es, Maurilia? ¿Sabes quién es? Sí ¿Sí? Sí, güey Está embarazada, güey Está embarazada Y ya nos enteramos De la idiotez que está haciendo Porque se va a quedar Con esta ruca Que está aquí Y a mi hermano No, cálmate, cálmate No, cálmate tú Cálmate tú Ella no está sola Vienen todos ahorita para acá Entonces, si no quieren problemas Por favor, pásame a Carlos No, 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 cálmate Tranquilo, mano ¿Por qué estás hablando tú por Carlos? ¿Quién eres tú, güey? Es mi hermano también, mano Bueno, pásame por favor a Carlos O sea, es tan foto Para no enfrentar Por el teléfono Y aclarar las cosas O sea, tiene que enfrentarse O sea, tiene que escudarse Con la vieja ¿Sí? Con la esposa Con esta gata que está aquí Se tiene que escudar Llora con el hermano Cálmate Pero por qué no se escudó Cuando se acostó ¿Por qué no se escudó? ¿Eh? Ya se escudió Ya se escudió Ya se escudió Ya se escudió Te estoy hablando ¿Qué te importa? Por favor, pásame a Carlos Tú y yo no vamos a llegar a nada Tú y yo no vamos a llegar a nada Porque tú no sabes La verdad de las cosas Por favor Es de cabrones nada más Es cosa de cabrones Por eso Por eso Es cosa de cabrones Porque no están chiquitos Los dos cabrones A ver, ¿qué? ¿Qué quieres? A ver, te escucho ¿Qué? Es mi familia, ¿eh? ¿Qué? También es mi familia También es mi familia Por eso estoy aquí, imbécil Porque es mi familia Maurilia y mi familia No hagas más grande la bronca, güey Mira No la hagas más grande tú, imbécil No la hagas Ella es mujer, entiéndelo Y se supone que Carlos tiene pantaloncitos ¿Sí? Para ir con ella Y decirle que no le va a cumplir con el niño Porque hace las cosas así No, no, aguanta, aguanta ¿Sabes cuánto la apoyó? Maurilia, ¿cuánto apoyó al imbécil de Carlos? No, no, cálmate No lo agredes No le digas nada, mano ¿No, eh? Y salte, por favor, de plomeo O sea, si quieres nos vemos en otro lado Ah, ¿quieres que te tengo miedo, idiotita? Si la cosa no es contigo La cosa es pásame a Carlos, por favor No, 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 agarra la onda Agarra la onda nada más Mira Son cosas que no te incumben ni nada Mira, te voy a decir una cosa Son problemas personales de los dos Muy bien ¿Tú quién eres? Entre tres ¿Tú quién eres? Yo soy hermano de Carlos Y pareja de Carmen Bueno, aquí está Gina ¿Eh? Aquí está Gina ¿Eh? ¿Está quién? Aquí está Aquí está Gina, ¿ok? Pásamela a Carmen O me pasas a Carlos O le doy unas cachetadas A la ruca que está aquí ¿A quién? A la ruca que está aquí O sea, o me lo pasas O me lo pasas O le doy unas cachetadas Desquito la furia que traemos en la familia Con la ruca esta ¿Cómo ves, güey? Sí, cálmate No, cálmate Bueno, pásamelo 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 Bueno, no te paso ni madres A ver A ver Yo nada más le iba a decir Pepe Toro no ha muerto Pepe Toro no ha muerto Ay, yo se puso bien De la cosa Ya me dio miedo Oye, marita No, te digo una cosa Yo estoy temblando ¿Sabes qué? Mira Ya hay que parar la broma O sea, ya Stop Pero se va a enojar bien feo conmigo Ay, manita Por eso, mira Por eso ahorita le vas a decir Oye, nada más dejes Y contéstale Baboso del hermano Que no sé por qué Tiene que estar en la broma Ajá Pero bueno Nada más le explica Ajá, es que van a mi mismo carro Bueno, le dices Carlos, tengo que decirte algo ¿Cómo se oye el panda show? O sea, ya ¿Cómo vamos? Ay, ay Bueno, pues para que nos dé tiempo De la reconciliación Ajá Porque si no De una cosa Ajá Ajá Ay, perdón Ya estoy manch Ya estoy Ay, ya estoy Estoy pensando más Porque están bien enojados los dos Vas, vas manita ¿Cómo vas? ¿Qué pasó? Carlos ¿Qué pasó? Oye ¿Qué pasó? Oye, amor ¿Qué? Solamente te quiero decir algo ¿Qué? Ay Ya no sé si decírtelo ¿Qué pasó? Ya no sé si decírtelo ¿Qué? Ya no sé si decírtelo Dímelo Oye ¿Qué? Tú no sabes cómo se oye El panda show ¿Cómo qué? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo qué? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo qué? ¡Yepa, yepa! Tu padre es una broma Soy el panda No es cierto Toño, Toño Carlitos Pandas, hijos de todas Tu pinche puta madre Espérate, espérate Espérate, espérate Carlos, espérate Espérate Podemos chupar tranquilos Carlos Espérate, Carlos Carlos ¿Podemos hablar como gente decente Por favor? Carlos Oye, no mames Espérate Yo no tengo la culpa Gina nos pidió la broma O sea, te hicimos la broma Oye, bebé Habla, Gina Oye, no Con eso no se juega Oye, qué sagrado Oye, ojale Y nunca tengas un pelo en tu familia Oye, bebé Ya me estuve aventando unos ahorita Compadeando Pero con la panza ¿Qué pasó? Va, Gina ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Oye, en el grupo Ya viene Felipe Y un chingo de cabrones No mames No hagas esas mamadas Espérate Ya colgó Es que ya mandó a su hermano Que vive acá arriba Ok, pues llámale al hermano Y pues dile Y de enfrente de nosotros Ya ahorita le hablo Oye, pero no manches Me la está arremendando a mí, manita Yo quedé un papel ¿Te acuerdas que yo te lo dije? Seguro, seguro Un trocito Seguro, manita Ay, padre Es que tú le dijiste bien feo Oye, yo nada más me metí en el papel Que tenía que meter Oye, ¿qué quieres que hiciera? O sea, Gina Ve la broma que me estás pidiendo Hola Soy Sergio ¿Por qué hiciste eso? Chico malo Ay, panda Ya, porque se va a acabar Pandapopradio.com Estamos en el Panda Show Internacional En vivo desde el Panda Go Center En la Ciudad de México Voy a resumir ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque la historia de Gina Hola, Gina Otra vez Hola Hola, Gina Hola Es una historia muy larga Y bueno, tenemos que resumirlo Para la gente que apenas nos va sintonizando O luego te distraes Cuando una historia es muy larga Gina Lleva un matrimonio muy largo Cerca de 30 años Él y su esposo Procrearon cuatro chiquirones Ringuillos, cuatro hijos De los cuales lamentablemente Por cuestiones del destino Y Diosito Así lo quiso Uno de sus hijos Hace algún tiempo falleció A los 20 años Debido a Pues lo que Pasa ya en esta ciudad capital Algún asalto Y bueno Le quisieron quitar su vehículo Él resistió Y lamentablemente Falleció tu hijo ¿Verdad, Gina? Sí A raíz de esto A raíz de esto Obviamente empezaron a tener problemas Tanto el señor Carlos Y la señora Gina Debido a la pérdida Que tuvieron A raíz de la pérdida Que sufrieron Y bueno Su hijo de ella dejó A un niño El cual pues Gina Se encargó completamente Y como que ahí trató De sustituir un poquito Esa pérdida Obviamente Carlos Pues tenía Quería acercamiento Intimidad con la señora Y bueno Pues ella Su situación Moral y mental No se lo permitía Y obviamente Llegaron hasta la separación Ella se fue a vivir A provincia Él se quedó En la Ciudad de México Y bueno Pues empezó A establecer Una relación Con otra mujer Que ahí es donde Se entera Gina Que no era No fue en ese Tiempecito Ni sino desde antes Había tenido Pues acercamiento Con otra mujer Ella regresa A la Ciudad de México Por aquellas circunstancias Se encuentra Con la noticia No con la noticia De que tenía otra mujer Ella Sino simple y sencillamente Que después de cuatro hijos Su hijo El menor Tiene 19 años Nuevamente su marido Va a ser papá De una criatura Esta mujer está embarazada Pero aquí lo que yo no entiendo Es que ellos Cuando ella regresa Decide nuevamente Pues unir fuerzas Y pues se restablece La llama del amor Y pues ellos No se van a separar Ni Carlos Ni Gina Pero aquí el problema Gina Es que viene otra criatura Al mundo Y que culpa Tiene tú Claro Eso Está cañón ¿Verdad? No sé si te pones a ver el fondo ¿En qué consiste la broma? Va a hablar Gina Donde le vamos a hablar Al esposo Carlos Ella está en su casa Le están tocando la puerta Ah porque para esto Nadie sabe que Carlos Ha tomado la decisión De quedarse con sus hijos De quedarse con su esposa La mujer La otra mujer Piensa que pues va a regresar Con él La familia sabe que Que bueno Pues va a emprender Una nueva vida Y la realidad es que no Entonces vamos a aprovechar Esas circunstancias Para hablarle al marido Va a empezar la broma Gina Diciendo que están tocando La puerta Que viene con hermanos Que viene con familia Y pues a ver ¿Qué pasa? ¿No mi Gina? Sí pero luego Tú me echas la mano Para asociar Si ves que se enoja mucho Sí no te preocupes Híjole Pues no sé ni cómo Voy a reaccionar El hijo de Calimán Así que A ver si te contesta Porque él ahorita Está Él va A un grupo de Doble A Espero que sí Porque después de tanto Chorro que me avendaste Manita Diego Estoy marcando ahora Las bromas En el Panda Show Panda Veggie La pura verdura En bromas ¿Qué pasó? Oye Carlos ¿Dónde estás? En el grupo ¿Qué crees? ¿Qué? Que acá afuera Está esta señora Con dos señores No sé si sean Sus hermanos Por favor Dice que quiere hablar contigo Yo ya hasta mandé Los niños con tu mamá Porque ya se asustaron Mili que estoy en el grupo Que lo que quiere hablar conmigo Que me espere Ya le dije Pero dice que Que quiere aclarar las cosas Que porque ya se enteró De lo de nosotros Y que no está bien ¿Qué hago? Ahorita voy para allá Ahorita voy para allá En un carro Oye Ahora la puerta Que la voy a tirar Carlos es que ya está saliendo Toda la vecindad Se están acercando Que la voy a tirar ¿Qué hago? No vengo solo Súbete con mi mamá Ahorita yo voy para allá ¿Lo paso a la casa O qué hago? ¿Eh? ¿Lo paso a la casa O qué hago? No, no los dejes pasar Yo voy para allá ahorita Espérate Es que están bien locos Mejor los paso Y aquí Es que Afuera está tu hermano Toño Ah, dile a Toño Que te acupar Afuera está Toño Y le está explicando Pero el señor Está bien enojado Ahorita yo voy para allá Y la señora Se está como poniendo enferma También de tanto grito Que está haciendo su hermano O no sé quién sea Ahorita yo voy para allá Ya directo ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La colgó Y se asustó Oye manita Yo hice que estaba tirando todo Y no hiciste nada Espérame Estoy marcando Estoy marcando Y dices Carlos ya tiró la puerta Aquí hay un señor Te lo paso Y me dejas la bandera ¿Ok? Ajá Eso es lo que vas a decir ¿Qué pasó? Bueno Lo pido Lo exijo Pásenme por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye ya se metió Rompió el vidrio Y ya se metió ¿Te lo paso? Voy para allá Te voy a pasar Bueno Carlos Carlos Bueno Escúchame Carlos Carlos Hola Felipe Bueno Pásame a Carlos Por favor ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Oscar Soy primo hermano de Maurilia Pásame el teléfono Por favor ¿Oscar? Sí Pásamelo No, no, no Espérame Tranquilo hermano ¿Quién eres? ¿Quién eres? Por favor Pásame Y mira La onda no es contigo Yo quiero hablar conmigo Señora Por favor Señor Ustedes ¿Quiénes? ¿Dónde respetos? Yo no sé En verdad Qué tipo de manera Conteste el teléfono Por favor Y dígale Que me pase a Carlos Porque si no De verdad Me la surto Bueno Bueno ¿Quién habla? Habla Felipe Pásale a Carlos Por favor Oye ¿Quién está? ¿Quién está? Por favor Oye Oye El hermano ¿Él está nada más? El hermano quiere Imagínate nada más Pásame a Carlos Por favor Pásame por favor A Carmen No No puedo Nada más pásame a Carlos Es el final ¿Ya pasa? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no quieres contestarle? Ya voy para allá Ah ya voy para allá Quiere que se haga un desmadre Se va a hacer el desmadre Si así lo quieres va No No ¿Por qué mejor no le contestas? Pásame a la hija de su puta madre A ver Espérame A ver Tome señor Bueno Carlos ¿Qué pasó? Oye ¿Qué te crees imbécil? ¿Quieres escudarte también Atrás de tu hermano? Espérame Allí Nos vamos a dar lo que quieras Espérame Nos vamos a dar lo que quieras Pero te voy a decir una cosa Maurilia No está sola ¿Ok? ¿Por qué no tuviste los pantalones De decirle Que te ibas a quedar con esa misma Con esa muertos de hambre Porque ustedes son unos muertos de hambre Son unos muertos de hambre ¿Me estás oyendo? Muertos de hambre tu chingada Amorita vas a ver Tú eres un muertos de hambre Y esta señora chancluda Que está aquí Y toda tu perra familia ¿Cómo ves? ¿Eh? Ahorita espérame Y vas a ver hijo de tu pinche madre ¿Crees que te tengo mucho bien? Voy a matar hijo de puta madre Dime una cosa ¿Por qué no has enfrentado Maurilia? Dime por qué ¿Por qué no le has dicho? ¿Por qué no le has dicho? ¿Por qué no los hace? ¿Por qué van a tener unos hijos? A ver dime por qué ¿Por qué? ¿A ti te vale ver hijo de tu pinche mano? Claro que no me vale Porque ella no está sola Infeliz Ella no está sola Eso quisiste abusar ¿Quisiste abusar? Eso es lo que pasa ¿Eh? Ahorita ya Espérame ya güey A veces siento que me lo entiendes Todo lo que me estás hablando Fíjate nada más Y mientras Todo es tu casa Ey mira lo que estoy haciendo A tu casa Ven nada más Aquí te espero Infeliz ¡Aguile no está sola! ¡Eh ya te dije! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Este cacal! ¡Carlos! 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 ¡Bueno! ¡Carlos! ¡Bueno! ¡Carlos! ¡Aca, Toño! ¿Quién habla? ¡Carlos! ¡Bueno! ¡Carlos! ¡Bueno! ¡Pásame a Carlos! ¡Pásame a Toño! ¿Dónde está Toño? ¡Pásame a Carlos por favor! ¿Qué habla ahí está? ¿Quién va a ir a Toño? Ya volví a colgar ¡Ay! ¡Ay!